Hoy, lamentablemente, hace 21 días que se dio el hundimiento del buque de repunte y estamos todos los familiares pidiendo justicia, pidiendo que la búsqueda siga, que como desde el inicio tenemos tres patas en nuestro reclamo. La búsqueda, que siga la búsqueda, que no se detenga, hay siete desaparecidos, después necesitamos asistencia psicológica y económica de estas familias y después la pata más difícil, pero por la que seguimos luchando, es para que las condiciones del puerto cambien. Las condiciones de los buques, los permisos, las condiciones de trabajo de la gente, y esa es nuestra lucha. ¿Se han sentido acompañados por la ciudadanía o por las autoridades? La ciudadanía somos la familia. Estamos intentando de todos los medios que la ciudad, no solo la ciudad, sino Argentina, escucha el reclamo, que es el reclamo del puerto y no solo del puerto de Mar del Plata. Es el puerto y es la Argentina y toda la pesca. El Estado es un Estado ausente y es lo que venimos a reclamar, que desde los que están, desde los políticos, nos ayuden a cambiar. Cuéntenos en el caso suyo, cómo está conformada su familia, quién fue el tripulante que estaba a bordo del repunte. Yo soy la hermana del capitán, de Gustavo Sánchez, y mi hermano, como todas las familias, acá hay familias de desaparecidos, de muertos, y también de sobrevivientes. Estamos todos, porque somos todos el barco y es toda la tragedia que vivimos.